Amigos, el día de hoy vamos a limpiar la alberca, porque ya viene el verano, como dice la canción de Alejandra Guzmán, verano peligroso, verano trópica, y vamos a dejarla limpia pues para un chapuzón, ahorita se las muestro como, como este, esta es la alberca, y voy a cepillar todo eso con jabón y cloro, y a sacar toda la tierra esa, esperé que se secara, porque es más fácil que así, así nomás la limpio, y ya la saco en una cubeta de las mazones de él. Amigos, vamos a echar la mascotita, vamos a limpiar la alberca con escoba y todo para dejarla limpia, y a cepillarla por los labos para quitarle todo lo malo, así que vamos para adentro. esta es la herramienta esta es la herramienta esta es la herramienta la herramienta está ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que caer con el trapeador Para que quede limpio Amigos y el día de hoy toca Limpiar este Alrededor de la alberca Ahorita les muestro La cepillé con jabón Cloro, pinol y todo lo que Ahorita les muestro Quede todo limpio y bien acomodado Amigos pues ahora sí A bañarnos Mucha persona quiera Que playa ni que nada Así que nos vemos más Así va quedando Ya le he visto con el rastrillo Este pedacito Y va a quedar genial todo Vamos a sacar la basura Con la palita esa De la alberca La poquita que entraba Y va a quedar mal ¡Suscríbete! 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 Déjenles muestro cómo va quedando ¡Suscríbete! ¡Está canchado! A ver qué les parece Déjenles muestro Miren, aquí ya De 10 sí pues, pero le voy a dar aquí Aquí te más falta, poquito Todo así bien, que quede limpio Ahora traigo mucho polvo Y este, la que quede así Limpiecito, y aquí quiero Limpiar pues bien para A ver si acá un poco afuera Con la casa de campaña Aquí está fresco, en lo escuro Bueno, ese será otro video Aquí ya, pues ya Al ver que ya la limpie por dentro Eso que se ve así es porque está muy pegado Ya, reseco Ya le quite todo alrededor, ahorita lo voy a dar Voy a mostrar cómo va quedando Más que voy despacio porque Como no traigo el El estabilizador Entonces para que no sea tan movido Miren la alberca, ya está, la estoy llenando ahí Para echarnos un Baño Porque ya es verano Jajaja Aquí va, aquí tiene todo el sacatero que está aquí Hay una barrida ahorita Vienen con un montón de polvo Miren ¿Qué les parece el caminito? Ahí está Miren, hasta aquí ya Y aquí ya limpié también todo eso Pesito Y aquí más falta Le voy a dar una limpiada aquí La bajada Las escaleritas Quitar todo, basura Limpiar Como va la escalera va adentro A meterte Y acá, vean Voy limpiando Alrededor de la casa Y la vuelta así Pero ya, acá está Vuelto para allá Ahí va, ahí va quedando allá Aquí aparte, aquí aparte sí Voy a hacer un jardín Pero voy a hacer una Como división aquí, una zanjita Para poner piedras, ahorita les muestro De aquí, de esta línea amigos De aquí Voy a hacer una para allá Así Esto va a ser un jardín aquí De cactus y mezcal, maguey y todo eso Y más cosas Y la idea es que sale aquí una zanjita Y hacer una edición con piedras Acomodar de esta piedra así Adornar pues, que se vea chido Y ponerle tierra para que Se vea bonito así De hecho, está pensado pues subirlo hasta acá Pero ahorita no No tiene dinero mi amigo pues, ahorita Y quiero Este, aquí hacer eso por lo pronto Más así Que se vea pues Bonito Acondicionar Acomodar Y amigos, ¿se acuerdan del aguacate chiquito? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Eh? Hermoso Super Y allá que está este mango también Va, friega Y aquí esta área de aquí Voy a, quiero Hacerla como área verde Voy a limpiar aquí también Todo esto y A emparejar Y a echar tierra Y Regar Para que se vayan los arbolitos Y el zacate También pues acomodarlo todo Que quede, quede chido ¿Qué tal la mía bocata? Ibai Hermoso que está Mira nomás Que grandón Pues llegó el El momento de Todavía no, no termino de De llenarla pues Pero ya Voy a probar Voy a probar ¿Cómo estás? Vuelta y saluda 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo ha hablado? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está tibisito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Está fresca! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Está en la vida! ¡Sí, sí! ¡Loco! ¡Ah, con un poquito con esto se va a llenar ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volada! Es para que salga en el video y de ahí va a salir. Llenando aquí la alerta. ¡Ah! 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 ¡Qué va we, a gusto! ¿Se Cooperacha? Sí. la fuente de la juventud ya quedó lleno amigos, ahora sí a bañarse hay que bañarnos ya quedó chido está cansado está cansado de estar ahí nadando buen ejercicio vamos, ya pueden venir saludos, nos vemos hasta la próxima ya hay mucha agua ya saben heladita parezca delicioso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!